Atención, atención, por la playa de Soto de la Marina, San Juan de la Canal, comunica la policía local de Santa Cruz de Lojana que han visto a una pareja muy sospechosa, sobre todo él. Ella creo que no, ella tiene buena pinta y se la ve buena gente, pero él se le ve un mafioso y, ojo, que puede ir armado. ¡Ojo, no se acerquen! Si los ven, avisen a la policía. Vale, gracias. Nada. Hemos terminado. Hemos terminado. No quedará nada. Todo se perdió. Es el fin de la libertad. ¡Brito! 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 Aquí, policía nacional, policía nacional. Hemos localizado al sospechoso y a la sospechosa. Efectivamente llevaba a un cabos micro cargado a los topes. Ella, afortunadamente, solo llevaba una granada. Después, se ve". N sombrero. «Squecho. ¡Brito! 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 ¡Brito!